hola a todos muchas gracias por acompañarme en este vídeo y bueno vamos a comentar este perfume que es un perfume de este 2018 que comienza ya aquí lo tenemos bueno se trata de escala sorbete rosa esta es escala desde hace ya unos cuantos años nos propone cada verano un perfumito de verano yo he probado hasta ahora el del año 2017 que se trata de fiesta carioca y también tengo no me acuerdo de qué año era pero tengo el de rocking río de rocking río por ejemplo tiene un es como un cóctel de coco y piña de piña colada era así y el de el año 2017 fiesta carioca tiene un aroma a mí me da la impresión de que es como el mango aunque sobre todo es el maracuyá que es delicioso y me encanta sin embargo tengo que decir que me he decepcionado esperaba mucho más no os penséis que todos los vídeos y todos los perfumes que os voy a traer os voy a decir que me encantan ya sabéis que no y os voy a ser completamente sincera en cómo es este perfume en los aromas que me llegan de él porque quizá y entre vosotras pues encontráis que ese perfume os va como anillo al dedo vamos a verlo vale tiene como siempre pues una pinta o una presentación muy festiva muy veraniega vemos aquí pues eso una imagen que nos va a llamar la atención y bueno pues ya os digo yo pensaba digo voy a terminar haciendo un vídeo de todos perfumes de verano y voy a tener montones de escala pero me parece que no aquí tenemos el frasquito es de 30 mililitros y bueno que os digo yo os digo que lo compré con mucha ilusión y esperaba me había encantado fiesta carioca y esperaba mucho más del perfume que es lo que no me ha gustado principalmente se supone que tiene aroma a sandía bueno la sandía pues ya sabemos todos es una fruta muy acuosa que tampoco es que tenga un aroma muy fuerte no como huele una sandía bueno pues como vuelen las nubes no poco agua bueno la cosa es que cuando lo pruebo me da una sensación un poquito forzada a ese olor a sandía sabéis a que me huele a los chicles de sandía sabéis esos chicles que dices es que es aroma a sandía pues claro un poquito forzado creo que el aroma que le ponen de sandía es un poquito artificial no encuentro lo que es de verdad el aroma a sandía tengo un perfume he probado perfumes que nada más probarlos digo huele a melón huele a piña huele a tal fruta huele a manzana tal pero es que de repente el olor a sandía de este perfume me ha resultado demasiado artificial tanto que al rato de tenerlo puesto tanto me canso como que no me gusta y ha sido una pena menos mal que cuando a veces tengo así los caprichos digo venga lo compro de 30 mililitros digo para que se me termine antes y así me compro otro bueno pues no me ha gustado mucho supongo que si entre vosotras pues estáis que os gusta ese ese olorcito como digo del chicle de sandía y tal pues os puede gustar pero a mí me ha parecido un perfume un poquito artificial en el aroma y tal vez también se debe a que yo por ejemplo no soy mucho de los de las notas acuáticas en los perfumes y puede que incluso eso también choque a mi olfato que yo no sé algunas de las notas de este perfume como las ponen para un perfume de verano no sé total que como os digo es un perfume que no me ha gustado nada un beso a la amiga que se compró fiesta carioca a través de nuestra recomendación pero lo mismo digo con este perfume por favor probadlo antes en la perfumería antes de comprarlo porque tiene unas notas un poquito particulares vamos a verlas y así opinamos un poquito es de 2018 aromática frutal sus notas de salida son la pera cítricos y calones no me preguntéis no sé qué es el calones notas de corazón sandía sal de mar notas acuosas y flor de tiare sal de mar y notas acuosas es que los perfumes acuáticos ya os digo que hay veces que oa notas de fondo ámbar clariné y almizcle bueno pues me ha dejado un poquito un poquito muy decepcionada la verdad es que esperaba mucho de este perfume pensaba que iba a ser como esos otros perfumes de escada que he tenido que han ido apareciendo sin embargo el de este año 2018 para mí es una decepción pero bueno amigas ahí tenéis mi opinión me encantaría saber la vuestra por supuesto totalmente respetable a quien le guste y me encantaría si lo vais a probar si lo tenéis si lo deseáis que os parece dejándose abajo las opiniones en el vídeo un besito y muchas gracias por vernos un besito chao